Ayer desperté y sentí la ausencia de tu cuerpo Y no supe entender que lo que viví fue solo un sueño Y desperté con este olor a miel que me dejó tu piel Viví mi sueño y no supe entender que solo te imaginé Es que ya no sé vivir sin tu recuerdo Dame una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón Para no caer una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón Una palabra de amor que le dé vida a mi ser Alivíame este dolor que me está matando Necesito de ti, me estoy aobriando Dame solo tu amor Porque necesito Una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón Para no caer una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón Dame la mi amor De lo más profundo de tu corazón Dame la mi amor Dame la mi amor Dame la mi amor Dame la mi amor De lo más profundo de tu corazón Dame la mi amor Dame la mi amor Y una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón Para no caer una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón Música Para no caer una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón Para no caer una palabra de amor que le dé vida a mi ser Y que me alivie el corazón ¡Gracias!